¿Cómo llegó a ser el profesional que eres? Está bien, está bien. Luego de ahí, pues decir, ¿y qué has hecho tú en tu vida? Y por último, decir, ¿qué satisfacciones tienes? O sea, tú te sientes completo, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te gustaría? Y boom, cerramos la transmisión. Ese formato tiene que ser de no más de 40 minutos, que es un chorro, ¿eh? Hablando de cuestión de tiempo, de video, es un chorro. Porque calculo que es más o menos lo que podemos subir, porque tengo otros videos muy largos y se tienen que fraccionar para poderse subir. Y si se pudiera hacer de menos, todavía mejor. La gente dice, ¿cómo no puse esta foto que la había marcado toda mi vida? Y a veces ni la familia sabe de esa foto, ni sabe de ti. Entonces, es un documento que lo puede ver la familia, le parece bueno, que lo podemos ver los médicos, y queda como un antecedente ahí de un archivo bibliográfico, bueno, videotecario, ¿no? Porque la verdad es que, ¿quién se pone a leer ahorita la vida de Gustavo Gordillo? No es nadie, ya no digamos Federico Gómez. Y todo el mundo habla de Federico Gómez, que cuando le dice, voy a leer algo, tuvo una vida impresionante. O sea, no existía la pediatría como tal. Él se tuvo que ir a Estados Unidos, en un tiempo que era verdaderamente muy difícil, para un médico común llegar a Estados Unidos desde el idioma y un montón de cosas. O sea, es interesantísimo. Entonces, yo creo que parte es esa idea, y como tiene razón, habrá que darle un formato, pasárselo al que se va a entrevistar, hacer una lista ahí de entrevistas. Pero además yo quiero abrirlo. ¿Cómo abrirlo? Ahorita es tan fácil, ¿no? Que vamos. Ahí me dicen, oye, es una gran responsabilidad. Bueno, mía no. Es una gran responsabilidad el que va a ser entrevistado.